Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Dime si aún recuerdas. Dime si aún recuerdas. Dime si aún recuerdas. Veo ruinas más adelante. Bueno, vamos. Dale sin frenar. ¿Pues le di sin frenar? Dime si aún recuerdas. Pero prefiero hablar con los clientes cara a cara y conversar bien. Es difícil hacer esto en la sala de ganas de un tipo llamado Maestro de Antigüedades. Maestro de Antigüedades 37. Aquí tiene que haber algún objeto, chicos. Ah, ahí está. Ah, ya te voy, San Pedro. No, no llegó. No. Pero planea, Nathan. Planea. Ay, ay, ay. ¿Para dónde tengo que ir? Calma, calma. El freno de mano. ¿Para dónde hay que ir? Ya me perdí. Sí. Parapá. Sí. El volcán se activa, fijo así. No sé para dónde hay que ir. Ah, mira, aquí hay camino. Aquí hay camino. Aquí hay ruta. ¿Y ahora? ¿Para acá? Tenemos que llegar a ese puente. Ah, ¿hay que subir al puente? ¿Por qué, por qué me dejan conducir a mí? Si yo... No es que no sepa conducir, porque de hecho lo sé. Pero me pierdo por mano. A ver, alto. Si yo subo por aquí... Intenta subir por esa colina. Podremos llegar al puente por allí. ¿Cuál colina? ¿El volcán no está para allá? No, mira, por ahí no se puede, por ahí no se puede. ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Cuál será la colina? Eh, no. No. Tengo que pegar un salto. Un salto de fe en mi jeep. ¿O será que tengo que ver de poder subir por acá? ¡Allá te voy, San Pedro! No. Por aquí, por aquí. Por las piedras, ¿eh? Dale, con todo, con todo. No. Tenemos un problema, Houston. ¿Será por el otro lado? ¿Será por el otro lado? Ah, mira. Por acá, por acá. Parece prometedor. ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! Estoy patinando, ¿en serio? Dale, dale. Chicos. Esto lo cortamos. Y yo siempre supe. Siempre supe. ¡Ah! ¡Estamos bien! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Yo, dos! A la primera! De real en la primera, ¿eh? Siempre supe. ¡Ah, Dios! Que bajita. ¡Vamos, seguida! ¡Vamos, seguida! ¡No, seguida! ¡No, seguida! ¡No, seguid! ¿Es para allá? A ver Bueno, bueno Pensé que podía, po Uno cruzándose Bien Ahí vamos ¿En qué momento creen que aparece Elena, chicos? ¿Después de la traición de este o no? Alto, alto A ver, mira, por ahí, por ahí Por ahí no, por ahí no Viste que hay como Ruedas, mira Marcas de neumáticos Alguien vino por aquí Hey, miren sobre la colina Es una torre o algo así Ahora sí ¿No? Y ahora Ah, para allá Para el fronte Menos mal que ¿Helena? No Imposible Elena Oye, justo la parte que De ella se le da mejor Buena cardona Todo bien Qué sorpresa verte De noche ¿Me estoy devolviendo? ¿Me estoy devolviendo? Ah ¿Es para otro lado? Me devolví, pues, chicos Estoy dando vuelta En círculo Pero es que Para allá no se puede O sea, llego hasta ahí ¿Y ahora? ¿Qué dices? Ay, ¿crees que te va a traicionar? Y si es la que te traiciona Es Elena Bueno, ya lo dije Ya pienso Ya dije que no No creo Yo sí creo que Nos va a traicionar el hermano Hay un sendero En la desembocadura De ese arroyo Como un sendero, hermano ¿Para dónde es tu sendero? Espacio, muchacho Sí Ah, es por aquí Vuelto Dime, Nathan ¿Tú crees que Avery, Two Y otros grandes piratas Juntaron sus tesoros Y vinieron aquí? Pero ¿Por qué exaltaron? ¿Quién sabe? Quizá por protección Las autoridades británicas Lo estaban acondanando Seguro Quizás los ayudó a desaparecer Es decir El tipo tenía una gran habilidad Para espaldar cosas Vamos a ver esa torre Llegamos No me morí No me morí No me morí, güey Es el sello de Christopher Condon Capitán del dragón llameante Operado desde Madagascar En la época de Avery Entonces quizá Avery Reclutaba a capitanes piratas ¿Para qué? ¿Para que fueran sus sentinelas? Esto no tiene sentido No, no tiene Bien, quizá cada capitán Era responsable de la torre Y de proporcionar hombres Para ella Cualquiera fuera el caso Esta no debe ser La última parada De nuestra extinción La camioneta La camioneta ¿Cómo la vas a dejar al lado Como los viejos de la terapia? ¿Sabían que nuestro auto Venía con un malacate? No, ¿en serio? No lo sabía ¿Qué vas a hacer? Todavía no sé La camióneta Ha 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 ¿Allí? Con eso alcanzará. Bueno, parecía divertido. Más empinado de lo que parece. Muy bien, ¿listos? Un tétalón. Aquí vamos. Ven. Ven. Lo ves allí. Malacate. Totalmente útil. Una colina menos. Aunque todavía no ganamos nada. No, nada. Pequeñas victorias. Sí, bueno. Celebraré las grandes. Aguante el malacate. Bueno, aquí voy a disfrutar del stream. Y sí, ese wasabi ya va a marcar. No, no. Bien. Prepárense para un banquete visual, caballero. Guau, espectacular. Imagina. Uno viene aquí como un pirata opulente, bien lejos de su gobierno opresor. Estoy de acuerdo No llegamos más A ese maldito volcán Parece perfecto No todos hubieran agendado Aguantado esa cantidad De wasabi enorme Así que fue una wind Muy bien, vamos O sea, ¿de qué estabas hablando? Eh, oh, bien ¿Sabes cómo llegaron aquí esos piratas? Deben haber saltado de Inglaterra Navegaron hasta Brasil Y luego cruzaron el Atlántico hasta Sudáfrica Planearon esa ruta sin papel Sin mapas Y mirando las estrellas Le estás hablando de navegación a un ex marinero El punto es que lo tenemos bastante fácil ¿Sí? Bueno Todavía nos falta mucho Mierda Perdón, perdón Estaba viendo Que la ruta Es larga por ahí ¿Será que ahí hay algo? Bien Mejor que el 3 Sin duda Iré a revisar ¿Revisar algo? Buenas, Nicolás Gracias por tu follow Bienvenido Bienvenido Mejor que el 3 Sin duda Pero tenemos poquita gente Eso es lo único Ahora más que me hace pensar Ahí está Tiene varios objetos así Ocultos de la nada Bueno, bienvenido 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 ¿Cómo va todo? ¿Qué dices? Cuatro almendras enormes En un cubrito de chocolate Bueno, es una exageración Es porque se supone Que uno compra los anunos Por las almendras Los compra por las almendras Tendrías que haber comprado Un chocolate Bitter Bloque Sin almendras Hola, buenas, Nicolás Buena, buena Pero miren eso Mierda, detente Nos veo ¿Qué hay? Militares melodeando ¿Son de Nadine? Sí Con un demonio Sí Allí era un viejo Puesto de vigilancia El incorrecto, ¿no? Esa es la buena noticia O sea, que hay una mala Ese es el único camino Al volcán Rayos Nos llevamos ventaja ¿Cuál es el plan, Nicolás? Solo síganme Síganme los buenos Todo bien Todo bien Dice Wow, ya estás en el chart El cuadro Le dice Sí Sí, he trabajado Bastante con esta serie Igual hubieron varios días Que no hice stream El 1 Me lo terminé en 2 días O 2 o 3 días El 2 también El 3 ya me costó más Me demoré más Y este Lo jugué 2 días Y después lo dejé Y ahora lo retomo Bien Creo que Tocará ir a matar Hueones O podemos pasar No, en auto no puedo, ¿no? En auto no puedo ¿Cómo va la vida? Tanto tiempo Sí a los Sí a los años El 1 es cortado El 2 medio largo Y el 3 no le pude Acabarme a borrar Ah, no El 3 lo terminé Igual Lo terminé Porque es material Para el canal de YouTube Pero sí, no Creo que es el que Más lata me dio Quizá Quizá por eso mismo Me costó Seguir jugando Esta El 4 te encanta Vamos a tener que pelear Chicos Hay muchos Y No Otra madre No me vas a sufrir Hombre Sí, no El sigilo No es lo mío ¿Viste Todo el hueveo Ahí? ¿Qué es eso? Una fal ¿Será ¿Será que tengo que pasar ¿Será que tengo que pasar Con la camioneta, chico? Tengo esa duda De hecho ¿Será que tengo que pasar Con la camioneta? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Otro hombre muerto por aquí! ¡Aún están aquí, maldición! ¡Déjame! ¡Podré! Lo que pasa es que no sé dónde está el otro ¿Cuál es el tirador? Está abajo Creo que serían hechos Me cargé a esperar ¡Oh! El NPC hizo algo bueno Me sorprende La ráfica Versus la parás 45 Oye, no había visto que un NPC matara ¡Esta está buena! ¡Esta está buena! ¡Vamos, sal! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué podía matar tantos hueones? Está muy extraño Houston ¿Sabes qué me falta? No sé cuántos más hay Ahí hay uno Hay dos ¿Eso es todo lo que hay? ¿Eso es todo lo que hay? Hablo bajito Ah, mira, un franco Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Me siento desafiada ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Recuerdas? ¡Qué loquita! Esta Ah, no Ah, no Creo que este nos puede ver Necesitamos que se dé la vuelta Creo que este nos puede ver Necesitamos que se dé la vuelta La mierda ¡Llegan refuerzos! ¡Ah, mierda! No estamos acá, no estamos Tengo catorce tiros Catorce tiros Catorce tiros ¿Usted cree que podamos? ¿O le damos nomás? Porque con este rifle igual podemos hacer cosas No, ¿en serio? ¿Tantos tiros fallé? Fallé un montón de tiros ¿En serio pueden tirar granadas hasta acá arriba? Creo que no he usado nada del rifle Ya me puedes... ¿Qué? ¿Puede qué? No me sirve de nada estar acá arriba, ¿viste? Te re arrinconan Y todos pueden tirar un montón de granadas acá arriba Me quedan cuatro tiros No sé, no estoy contenta Oh, hijita, mi hermoso bebé ¿Estuviste comiendo? Siento tu olor de la comida Creo que la fall podemos llevar La de acá no me gusta tanto La de acá Escopeta AK-47 AK-47 El AK es puro... Sí, a mí me parece que sí Que es puro ruido Que no es como que... Una gran arma Esta sí... Oh, una falga Acá 47 Acá 47 Y muchos Acá 47 Bueno Ahora es cuando ocupo... Pero... Chicos Todo bien con ustedes Pero... Por favor Aquí es cuando... Ocupo... El botón Bueno, vamos a ver Capaz que había ido Ah, mira Estamos grabando Sí No hay ni un tesoro Veamos Vehículo, vehículo, vehículo ¿Dónde está mi auto? Ah Lo dejé re lejos Pero corre, Nate ¿Hay algún botón para que corras, hermano? Si te presiono este No Y este No Y este No Y este No Nada Sí, le pesan Corre súper lento No pensaría que con... No sé Por último El R3 No estuve acá A ver Nada Nada Vine a poder perder el tiempo En el próximo lo castramos Ah, no está Se me cae la señal, ¿no? ¿Tiene microcortes? Cielos Esos piratas necesitan mejorar la infraestructura ¿Cómo salimos de aquí? ¡Vamos, vamos! Oye, esto podría tener algo importante Algo así como guapetón Bueno, estoy viendo A ver si tiene algo importante Que que son reclamones Adelante ¡Sali, ¿cuál bien conoces a Neidin? ¿Por qué? Pensaba que puedes contactarte con ella Y convencerla De que saque a sus matones Sí, claro ¿Y si le prometemos una tacada más grande Que la de Rey? No, ella no Es una mercenaria que cobra por adelantado Así que miren En Shoreline Sí, están viniendo todos, ¿no? Y se están acercando demasiado a ese volcán Pensaban justamente lo mismo ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Bueno, están buscando por todos los iconos Si ya lo hubieran encontrado Lo estarían buscando Sí Tienes razón ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Voy directo al volcán? Hey, Sam Puedo preguntar ¿Cómo pasabas el tiempo en la cárcel? Ah, bueno Leyendo casi siempre Había un guante Que me sentía lástima por mí Como que borcaba libros De la biblioteca para mí ¿Qué leías? Historia Especialmente todo lo relacionado con Eple Y otros tirados Por las dudas, ¿sabe? Seguro ¿Saben? Además de los libros Flexiones de brazos Fumaba Intentaba mantenerme lejos De las peleas entre pandillas Pensaba mucho Eso es todo Pensaba mucho Sam, si tenías un guardia Que te hacía favores ¿Por qué no lo usaste Para comunicarte con nosotros? No, lo intenté Le pedí que enviara una carta A la silla de correo ¿Nunca me llegó? Seguro fue porque el director la vio Me dejaron hecho polvo Y nunca más volví a ver a ese guardia ¿Sí? Fue mi revancha Cuando el director Decidió ponerme en la misma celda Que al que hacer Eso no resultó Como lo esperaba O sea ¡Oh! Parece que Shoreline Encontró algo Es despacio De acuerdo Despacio Nos dijo Chigos Seguramente no van a sentir El ruido de un auto ¿Sali? ¿Qué decías? Oh, sí Claro Entonces De hecho Hace unas décadas Traté con Alcazar No me digas ¿Cómo es que sigues vivo? Bueno No era el hombre que soy Todavía estaba abriéndose camino En el mundo del crimen Le vendí a su jefe Algunas silografías Que había contrabandeado De Japón Me gustaban los shogudes Y esas cosas Alcazar era el mensajero ¿Cómo era? De voz suave Pero intensa Como si fuera Estallar ante la menor provocación Bueno No ha cambiado mucho ¿No es cierto? Tomé mi dinero Y me largué de ahí ¿Tú dices? A ver ¿Tú dices que Pasemos aquí de largo? Un pirata va a desertar No, genial Aquí vamos E insiste en hablar Con el capitán En el fondo del barco Muy bien Y el capitán le dice ¿Me trajiste aquí Para decirme eso? Y el pirata responde Yo hice si algo Mencionó Jurassic Park Es que si estás en la selva Y el jeep Debes ir rápido ¿Pasamos rápido con el auto? Bueno, vale Si pasa algo Es culpa de ustedes Ahí voy Uno Dos Tres ¿Para dónde aquí? A ver, para acá Me estoy moviendo Creo que nos deslizamos Sí, pero podrían pedir ayuda Parece que no supiera Que ya estamos aquí Muy bien ¿Qué decir? Ah, vamos Ya vuelvo Bien, entonces No estás interesado ¿Lo estoy? Solo tengo que ver una cosa Bueno No salió tan mal Como pensé que saldría Fíjense, muchachos ¿Qué pasa? Gracias por los beats Espérate, algo pasó, eh Ahí está Una pista Ni muerte sin sentido Ah, espérate Alguien quiere hablar ¿Quién? Bueno, pero miren eso Buena vista Sigo esperando despertar Y encontrarme solo O algo por el estilo Todo parece como un sueño Sam No, no No te sientas culpable Solo Vayamos a buscar esta cosa Claro No, pero atrás Capaz que hay algo Arriba, chicos ¿En serio? ¿Tú también quieres hablar? Dale, sube Dale, sube A menos que acá Ahí A ver Aquí Aquí Ahora, ahora, ahora Hay un tesoro Baja un poquito Baja un poquito Eso ¡Ay, sí! Me morí Bien, vámonos Se podía, se podía Se mueve harto Solo iban para ser tan mayores No veo ni uno Escucho la moto De mi hermano ¿Qué pasa si es que nosotros Llegamos primero? Revisemos el lugar Y sigamos avanzando Puente elevadizo ¿Qué medieval? Bueno, nadie pone un puente elevadizo A menos que intente Mantener a la gente alcalde O proteger algo Que está adentro O proteger algo Que está adentro ¿Qué dice? Se mueve más que yo Eso que te encontré Trece mis polainas Y tengo, ¿eh? Tengo polainas Pero en idioma mexicano Para que Chuchito me entienda No, no, tengo huevos ¿Cómo bajamos? Por acá ¿Esa aquí? ¿Esa ahí arriba? Algo donde pararse Ahí pareciera que hubiera algo, ¿no? Sí, las polainas ¿Dónde pararse? ¿Será que es por acá? ¿Ah? Ah, no Tendré que mover algo La caja No estoy weando Es la caja Hey, muchacho Veo una gran caja O algo similar Camino a la cima De la torre Tal vez eso funcione Oh, mira esto Ah Shomen sin duda Estuvo aquí antes El que lo haya Se lo queda Por aquí ¿What? No era ese mi plan Pero ¿Qué? ¿A neta le pesan las polainas? Puede ser Muchachos Hay otra torre gigante Después del puente elevadizo La más grande hasta ahora Bingo ¡San! ¡Traga tu caja! ¡Oh! 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 Seguimos vivos ¿Estás bien? Sí ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Igual hay explosivos Acá Dale la sensación De que Vamos a pelear De todas formas ¿No? Ustedes relájense Yo me encargo ¡Ey! ¡Hay solo una manuela! ¿Sabes? ¡Sigue trabajando así! ¡Muchacho! ¡Ahh! De lo pocho ¿Qué? Auto alquilado Debe ser de ellos Formen una red Quiero que los encuentren Sin disparos de advertencia ¿Los ven? Los eliminan No sé si sigila No sé si siga 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 ¿Poder bajarla sin decir que mi dedo es pocho? No puedo dejar de pensar en eso cada vez Que peleamos Que tengo que esas cosillas Igual estuvo bueno el rifle, ¿eh? Igual estuvo bueno el rifle Mira, acá está de nuevo el rifle Mira, acá está de nuevo el rifle Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta Lástima que son poquitas Buenas, John Mayer, ¿cómo estás? Bienvenida Bienvenido, no se puede, no se puede nada Uy. Creo que no vamos a poder subir en auto acá. Voy a dar un listazo. Entonces, ¿cuánto le debes al cazar? Ah, la mitad. ¿La mitad de qué? Bueno, solo está enterado del atraco de Gamble. ¿Le valían 400 millones? Bien, pero si la teoría de Nathan es correcta, ¿cuánto le debes al cazar? Bueno, deberías hablar de un cazar. Nunca le dices a un socio cuándo vale realmente el trabajo. Nunca debes decirle a un socio. ¿Juegazo? Y vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Un poco de palpantes, bajo aquí! ¡Ese cabe se va a atacar! ¿Sí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dale, Nate Dale, entra al vehículo, Nate ¿Estás bien? Tuve días mejores Sácanos de aquí, muchacho Bien, sujétense Tranquilo, chico, tranquilo Bueno, eso fue divertido, ¿no? Sí, bueno, sin dudas le contaré esto a mi analista ¿Viste que...? No, pero después de esto... Vamos, están sobreactuando Tenía todo bajo Ese árbol es el árbol más fuerte de la vida Es lo más grande que existe ese árbol Quédense aquí Hey, ¿es algo? Y es el mejor jeep de todos Todas las cosas que pasan ¡Ay, Dios! Bueno, eso fue un buen cambio de reino Sí, me sentí casi defraudado Pero... Gracias Ahora busquemos la manera de entrar Vayamos por nuestro tesoro, muchachos ¡Ay, Santa Madre de la Cachuche! Seguramente habrá que... Espérate Déjame que me diga Y... No, mira La verdad Hay que buscar otro lugar Para poder pasar con el auto Porque... Ese es el mejor puente de madera del mundo ¿No? Dice, a mí no me engañan Mínimo uno de esos tres Tiene que cambiar la ropa interior Después de ese salto Todo bien, todo bien Todo está bajo control ¿Cinemática? A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, explosivos Ten cuidado con eso, muchachos No No Ah, había que moverla Había que mover No explotar Chicos, por favor El colmo Todo lo tienen que destruir Yo digo que Nuestra explosión Tenía que haber Destruido todo Digo que nuestra explosión Tenía que haber destruido todo De una, ¿eh? Odio Aplotar los botones No confío No confío en San Juan ¿Saben por qué? No confío 15 años 15 años Estuvo encerrado ¿Tú sí? ¿Tienes fe? ¡Apostemos! Tiene mucho tiempo trabajando en esto Voy a ver Voy a ver Esto lo... No ¿Cuánto se reprende? Se reprende Cinemática Ah, no Tengo que moverlo todavía ¿Qué puedo pedir Si gano? Eh... No sé No lo pensé No lo pensé Solo creo que Aquí hay un encerro ¿No? Una pelea Bien Lo que no sé Es qué pedir yo Claro, pero eso ya es al final del juego Podemos pensarlo Mientras tanto ¿Qué tenemos? Más ellos Ahí veo a Avery Tomás Y ese es... Es Adam Valdrich Ese es Joseph Faro y Richard Bond Capitanes piratas Ya, tal vez Tu teoría del grupo de piratas No era tan ridícula Capurates Tengo que ver a pensar ¿Qué pedo? Y entonces Capurates Le pone ¡Anime! Puede ser una peli Tal vez Uno de los brazos O... Sí, inténtalo Vamos, chicos Cuando terminen de manosear Al pobre Sandimas Creo que deberían echarle Un vistazo a esto El trapezoide Obviamente es el volcán La corona es Kings Bay Encontramos un mapa, caballeros Victor, eres un maldito genio ¿Oíste, Nate? Genio Sí, sí Si estamos justo aquí Esta torre se alinea con el sello de Avery Y entonces los otros sellos Deben ser las torres de la época de Avery O sea que El tesoro debe estar en una de ellas Ya veo que me haces ver La propuesta O una de terror Parece que no somos los primeros ¡Juego en el hoyo! ¡Juego en el hoyo! ¡Nos acorralamos! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Asoma la cabeza! ¡No, mierda! Cuántos tiros puede necesitar ese wampo a morirse ¿Cuántos tiros puede necesitar ese wampo a morirse? ¡Sí! No Muérete, coño ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya sé que me estás disparando Corre, Nate ¿De dónde carajo me disparan tanto? Te juro que... ¿Dónde está? Me está persiguiendo, ¿no? Ahí está ¿Cómo podría hacerte ver una peli de terror como si te ocurre? ¿Estás bien? Sí, sí Se me ocurre, se me ocurre porque les gusta verme sufrir Por eso se me ocurre Ay, qué estúpido ¿En serio? Está la madre Ah, no puedo tener más de 16 balas Buen, eché las granadas ¿Qué mensaje me mandaron? También descubrieron las torres Los sitios, los sellos, las obras ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados Porque solo somos tres ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja Sí, pero no saben a qué torre ir aún Genial, Nathan Nosotros tampoco Si sabemos Mira Está gastada Justo ahí coincide ¿Estás seguro? Porque también podría ser esta Se van a tener que ir en dos Aún así Dos es mucho mejor que doce Muy bien Yo iré a esta torre Te dije que sea de... Los tipos de rave ya están en todas las torres Exacto Así que si queremos tratar de alcanzarlos Debemos separarnos Sam, espera un segundo, ¿quieres? Tienes razón Las torres están en lados opuestos de Kings Bay Mierda Si te topas con esos payasos de Shoreland Llámanos, ¿sí? Hasta pronto Te digo Te digo, te digo Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, por favor Denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo los comentarios Que estén muy muy bien Adiós